¡Hola simmers! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy 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 bien. Bueno, hoy les voy a enseñar a cómo tener más de 10 sims en un solar y a cómo tener muchísimos, muchísimos sims porque esto funciona, es con el truco de los bebés y funciona para tener muchísimos sims. O sea, los sims que ustedes quieran hasta 100, si quieren. Bueno, vamos a comenzar. Lo que ustedes tienen que hacer es agarrar y poner la opción que dice tener barriguita de embarazo, ¿sí? Van a agarrar, van a adelantarlo, o sea, adelantar el proceso, les va a decir que finalizó la aventura, ¿sí? Primero que comenzó y después que finalizó. Y van a esperar hasta que la embarazada le crezca la pancita. Una vez que le crezca la pancita van a tocar la cunita y van a poner tener bebé. Y rápidamente, mientras la sim está teniendo el bebé, tocamos una de las cunas que están acá y ponemos añadir bebé por 20.500 simoleones. Después agarramos, adelantamos el proceso mientras ella está teniendo el bebé y nos va a preguntar si queremos añadir, o sea, tenemos que ponerle que sí, que lo queremos añadir al bebé, ¿sí? Bueno, una vez que el bebé se añada a la ciudad, lo que nosotros vamos a hacer es eliminar el bebé, sacarlo de la ciudad, ¿sí? Y volvemos a repetir el mismo proceso, tocamos la cunita, ponemos tener barriguita de embarazo, tocamos que sí, adquirir, después lo adelantamos, ponemos aceptar, va a decir que finalizó la aventura. Ahora, cuando le crezca la pancita ponemos tener bebé, ¿sí? Y rápidamente, mientras está teniendo el bebé, tocamos una de las cunas y ponemos añadir un bebé por 20.500 simoleones, ¿sí? Ahora, bueno, yo voy a acelerar esto de tener el bebé, me manda de vuelta al bebé, ponemos que lo queremos añadir y después lo eliminamos al bebé, ¿sí? Y así es el procedimiento, chicos. Si ustedes quieren tener solo más de 10 sims, hacen con 11 sims, 12 sims, como estoy haciendo yo ahora. Y si quieren tener, no sé, 60 sims, tienen que agregar 60 cunitas y repetir este procedimiento 60 veces, ¿sí? Es cansador, pero es la única manera de que podamos tener muchísimos sims en nuestra ciudad o que podamos tener más de 10 sims en un solar. Este truquito es viejo, ¿sí? Pero igual decidí mostrárselos porque sé que hay muchos que quieren tener más de 10 sims en un solar o no saben, no saben cómo hacer para tener muchísimos bebés. Entonces dije, lo voy a hacer igual, ¿sí? Para los que no saben. Bueno, una vez que ya tengamos todas las cunitas así, como en proceso, ¿sí? Cuando están así, está como en proceso, vamos a tocar la cunita y vamos a adelantar con los PS. Y vamos, se nos va a aparecer en verde y la vamos a tocar, ¿sí? Nos va a aparecer el bebé. Vamos a ponerle que sí, que lo queremos llevar a nuestra ciudad, ¿sí? Una vez que nos aparezca, ¿sí? En nuestra ciudad, no lo vamos a demoler ni nada al bebé porque ya está, ya hicimos todos los procesos. Vamos a tocar otra cunita, vamos también a adelantar el proceso, vamos a tocar, se va a poner en verde y la vamos a volver a tocar. Y de vuelta nos va a aparecer, nos va a llevar al bebé. Vamos a poner que lo queremos añadir a nuestra ciudad, ¿sí? Y este proceso lo vamos a hacer con todas, todas las cunitas, ¿sí? Que están en proceso, ¿sí? Lo voy a poner un poquito en cámara rápida para que no se haga tan largo el video. Como les comentaba, este video funciona para tener muchísimos bebés y para tener más de 10 sims en un solar. Como les comentaba, hay muchos que ya lo saben porque este truco es viejísimo, ¿sí? Pero igualmente lo quise traer al canal para los que no saben que existe este truco. Es muy útil, es fácil, lo que sí es un proceso lento. Demora mucho, se demora muchísimo. Pero bueno, por lo menos con este truco podemos tener muchísimos y muchísimos bebés. Después nosotros agarramos, ¿sí? Y les compramos una tortita de cumpleaños y los hacemos crecer y listo. Podemos tener adolescentes, infantes, preadolescentes, adultos, los que nosotros queramos, ¿sí? No van a quedarse en bebés. Les podemos festejar el cumpleaños con una tardita de cumpleaños. Bueno, y acá, simmers, me quedaron todos los bebés. Como ven, hay 12 sims ahí acá, ¿sí? Si ustedes quieren hacer más, yo hice la prueba con 12, pero si ustedes quieren hacer más, se puede sin ningún problema. Así que bueno, simmers, espero este video les haya gustado. No olviden suscribirse a este canal, comentar y darle like. Les mando muchos, muchos saludos. Chau, 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 chau.